En una campaña conjunta entre el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables y el Colegio Odontológico del Perú, fueron atendidos 150 niños y niñas del INAVIF. El objetivo, preservar la salud bucal de los menores e inculcarles hábitos de higiene. El 95% de los peruanos sufre algún tipo de caries bucal. El 85% de los peruanos y peruanas sufre temas periodontales y el 80% de peruanos y peruanas tiene algún tipo de maloclusión, es decir, un mal alineamiento de los dientes que permite una mala masticación y que eso perjudica a una buena alimentación. Hacer la labor de enseñanza para evitar que esa caries no se repita, entregar material, bucal, los kits que ellos necesitan para hacer esa labor de prevención y permitir que cuando ellos fortalezcan sus dientes, y aquí eran sobre todo la mayoría de edad, tengan una sonrisa esplendorosa que lucir. La titular de la mujer, Ana Jara, y el decano nacional del Colegio Odontológico del Perú, doctor Raúl Botetano, firmaron un acta mediante el cual se comprometen a desarrollar un programa de apoyo para la preservación de la salud bucal. Esta labor de gestión implica que la sociedad civil organizada a través de los colegios profesionales que son personas jurídicas...